Bueno, ¿qué opinan las afirmaciones positivas? No, las afirmaciones positivas son justas y necesarias. Uno no puede vivir sin eso. Hay que cambiar ese no puedo que tenemos en la mente por el sí puedo. Hay que dejar de utilizar la palabra tratar y hay que decir yo voy a hacer. Entonces es bien importante que las tengamos por todos lados. Fíjate que cada vez que uno se despierta en la mañana, uno ve miles de imágenes de diferentes marcas. Tú te despiertas y suena la alarma y ahí ves la marca del Samsung o la marca de Apple, la marca de tu teléfono. Después te vas a lavar los dientes, ves la marca del cepillo de dientes, ves la marca de la pasta de dientes. Estás viendo muchas marcas y todas esas marcas se te quedan en la mente a lo que va el día. Imagínate si tú pudieras ver desde la mañana muchos mensajes positivos. Todos esos mensajes positivos se van a quedar contigo a través del día. Entonces uno puede ser inteligente y puede hacerse ciertas notitas que uno vaya a estar viendo en sitios clave a través del día para que si está teniendo un mal momento, vea su notita, inmediatamente cambie ese chip acá arriba en la mente y recuerde que siempre es importante sonreír y disfrutar cada momento que nos regala la vida. Gracias a ti por tu tiempo, por la entrevista y le quiero enviar un saludo y un abrazo a todos los de afirmaciones. Un abrazo de Laura Posada y síganla apoyando que todo el contenido que les está entregando es un contenido de calidad y un contenido que les va a ayudar a crecer y tener unas vidas más felices. Un beso a todos de Laura Posada, su coach. Un beso a todos de Laura Posada, su coach.